amigos qué tal cómo están te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández te doy la más cordial bienvenida al vídeo número 43 un vídeo pequeño en el que vamos a conocer los tipos de foro que nosotros vamos a poder implementar en nuestros cursos accedemos a nuestra plataforma accedemos al curso posteriormente habilitamos edición y damos de alta un foro lo que te vas a encontrar es esto pero lo que interesa ahorita es conocer los tipos de foro que nosotros tenemos a nuestra disposición son cinco tipos de foro el primero una discusión única simple es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema todo en una página útil para debates cortos y concretos todos pueden responder al tema de discusión no puede usarse con grupos separados dos cada persona plantea un tópico o tema a discusión cada persona puede plantear exactamente un nuevo tópico o tema de discusión y todos pueden responder esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre digamos sus reflexiones sobre el tema de la semana y que todos los demás le puedan responder tres foro de preguntas y respuestas los estudiantes primero deben escribir sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás cuatro foro general mostrado en formato similar a blog un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces discute este tema cinco foro estándar para uso general es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de discusión en cualquier momento este es el foro más adecuado para uso general son los cinco tipos de foros que tú te puedes encontrar en el vídeo que sigue vamos a conocer el proceso para la creación de un foro estándar para uso general nos vemos hasta la próxima y y y y y y y